3, 3, 4 3, 4, 3, 4 3, 3, 4 Mi guerrero ¿Viste el palco? Aquí estoy yo Ella es, ella es Ella es la despechada Era chica buena y ahora es mala Ella es, ella es Ella es la despechada Brinca pa'lante, brinca pa' tra Ey, ey, se va estrella Ella dice que te ama, después te da la patada Su amiga se torció, con su novio se fugó